Este Ministro del Interior, ¿esto se acerca a algo parecido al fraude o no? Bueno, lo primero que me llama la atención es que el Ejecutivo en la provincia descargue toda la responsabilidad en el Poder Judicial, porque eso no es así, hay responsabilidades concurrentes. Yo como Ministro del Interior tenía una responsabilidad muy importante en el proceso de la elección o los procesos electorales que nos tocó llevar adelante. Hay una responsabilidad también del Poder Ejecutivo de velar porque todo funcione como debe funcionar. En este caso, evidentemente, algo pasó. Y sin irme, ahora volvemos, no acuerdo, por favor le pedimos a Luis Gés unos segunditos, unos minutitos, que no se vaya, y con Mario Negri, pero yo te he preguntado, ¿puede ser un Ministro de Economía con el nivel de inflación que hay, con el problema de las reservas, ser candidato a presidente al mismo tiempo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo hay que entenderlo esto? Bueno, el propio Ministro de Economía hace un mes o algo así, dijo que era incompatible las dos funciones, estar en campaña y ser Ministro de Economía, sobre todo un país que tiene la más alta inflación del mundo, hemos superado ampliamente a Venezuela. Bueno, el gobierno tiene una ventaja en este proceso electoral, que todavía tiene 6 meses para mostrar qué quiere hacer con la Argentina, no tiene que esperar al 10 de diciembre. Podría arrancar ahora. Con lo cual, como economista, le dirías a Sergio Massa que devalúe ahora, que haga el ajuste ahora, que haga lo que supuestamente va a prometer hacer para después. Pero por supuesto, los argentinos no pueden esperar 6 meses, hay 50% de pobres en la Argentina, la inflación es del 140% anual, ¿cómo vamos a esperar 6 meses si el gobierno pretende sucederse a sí mismo? Este, digo, tenemos de candidato al Ministro de Economía y al Jefe de Gabinete de este, que es probablemente el peor gobierno de la historia de la Argentina, por lo menos de la democracia. Rogelio, querés ser candidato a gobernador, sos candidato a gobernador, ¿cómo están las cosas en Entre Ríos? ¿Se nota la interna de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio también? ¿La de Juntos por el Cambio se nota? Bueno, los entre ríos están muy mal, como están todos los argentinos, atravesando las peores crisis que se recuerde, con un 50% de pobreza, una inflación en la más alta del mundo, y cualquier cosa que genere más angustia y menos certeza para la población es malo. Yo creo que toda la dirigencia política está en falta con la gente, y la gente está enojada con la política, y nosotros tenemos la enorme responsabilidad de eliminar o tratar de achicar esa grieta grande que hay entre la política y la ciudadanía, haciendo las cosas bien, la gente también se cansó del verso. Hay que escuchar más a la gente, a Luis le debe pasar lo mismo, a Mario también, en la calle te piden, decile que no se pelee. No te pelee. Decile que no se pelee. La gente está con un nivel de angustia tal, que necesita que la dirigencia política la mira a los ojos y le diga qué va a hacer, cómo lo va a hacer, y con quién lo va a hacer, porque necesitamos darle alguna tranquilidad a la gente en medio de tanta angustia y desesperada. Roger, hace pocos minutos, Massa diciendo, no decidí ser candidato, fue la decisión de una coalición. Mirá. Yo no es que tomé la decisión de ser candidato, sino terminé siendo síntesis de una coalición de gobierno, y eso me llevó a ser, digamos, la cara de un espacio mucho más amplio. O sea, Unión por la Patria es un espacio colectivo, no es Sergio Massa. Es un espacio que integra mucha gente muy diversa, pero que tiene un profundo amor por la idea de un proyecto de país en desarrollo. Tradúzcame, Frigerio, esto. No, es difícil de traducir. Yo creo que es la continuidad del gobierno kirchnerista lo que se está planteando acá. Insisto, el Ministro de Economía y el Jefe de Gabinete del gobierno kirchnerista actual plantean lo que va a venir para adelante. Y tienen seis meses para demostrar de alguna manera a la gente qué es lo que le espera a la Argentina. Gracias, Rogelio.